César César Evidentemente Para Fafre Fafre César es importante Isabel, por supuesto Altamente Montan de chicas Apesar un prazo Ante la estrella, la ropesta, no sabe nunca, solas en casa. Solo chatea en la oscuridad, en el país de los vikis, soy todo un éxito, pero en la calle, un tonto más. Dame el deseo que necesito, ser un hito, de esa gente en soledad, donde no hay familia, no es de maravillas. Solo por veces, de esa mentira, parece mentira, que te hayan tratado, de esa manera. Solo por veces, de esa mentira, mejor y los maldigos. Por veces, de esa mentira, por hacerte sufrir, por un mal movimiento, que todo se ha ido. Sin un esfuerzo, por recuperarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!